Vamos a hacer outfits con un short de mezclilla y lo vamos a hacer elegante Entonces quiero hacer un look como elegante, pero a la vez moderno, casual y con color Ustedes saben que a mí me encanta el color, mi linda Y ahora sí, vamos a ver que no lo quiero utilizar así como un topcito como este No lo quiero utilizar con una playera, sino que le voy a meter lo elegante Adivinen qué es Este que es un vestidito, pero lo podemos meter por el short y ya lo transformamos en blusa Miren, este Que es amarillo, verde y como que tiene todos los colores Este me está gustando más Mira Valeria, lo podemos utilizar así, de que he cerrado nada más un botón Se ve muy elegante con este, ¿verdad? Sí Y podemos utilizar lo que sí, metiendo una sola parte por dentro y la otra esta parte dejarla por fuera Pero vamos a ver si le quito esto Este es otro truquito, chicas Como para que no se vuelva, para quitarle lo clásico ¿Vieron lo que hice? ¿Vieron lo que hice? Como para transformarlo totalmente en otra blusa Miren cómo lo estilizo también Ahí está Ahora vamos a ponerle accesorios, mi linda Ahora tengo mi collarcito, que se ve lindo, se ve coqueto Ahora me voy a agregar unos aretes, pero tipo unas argollas, ¿vale? Ok, si ven, estos son más delgaditos, son largos Y entonces le agrego uno más grandecitos de estas argollas en mis accesorios Ahora viene el toque maestro, el toque de Andrea Álvarez MP Y es romper con lo convencional Y le voy a agregar unos tenis Y no cualquier tenis, sino unos tenis naranja y en botita Miren, les voy a mostrar cómo quedó Ahí está Con los tenis Con la camisa amarilla Entonces estoy combinando colores cálidos arriba Con los tenis naranja Y ahora me falta el maquillaje Que no quiero hacer un maquillaje Así que tú digas Qué bruto, qué maquillaje he cargado Si no, lo que quiero es Poner, nada más peinarme mis cejitas Ponerme bloqueador solar Rubor Y listo No me quiero hacer un maquillaje así de alto impacto Bueno, chicas, ya terminamos Este es el look del día de hoy Miren, así Bueno, déjame abajo un poquito El tripié Para que lo puedan ver Y tenemos Los tenis Jordan naranja El short de mezclilla Ahora Elevándolo con esta camisa De vestir De satín Súper linda Súper cómoda Que en realidad es un vestido Porque miren lo largo que es Que es de colores cálidos Amarillos Luego le decía A Valeria Que por tercera vez en el año Me planché el cabello Nunca me lo planchó Y El maquillaje Que fue así Súper sutil Ahorita me hago mi delineado Mi rímel Y ya estoy lista Las quiero mucho Les mando un beso Y un abrazo virtual Bye 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 Bye